Música Hemos hecho como 20 foatas, compay Y ni hay tanta gente aquí, ni hay frío, ni la cabeza un guaná Arriba las manos No tires, parriante, viva Cuba libre, tengo que ver al coronel Vardé Coronel, el cuando Martínez A litio, cara Lo esperaba anoche, compay ¿Qué tal se ven las fogatas en el pueblo, eh? Que resupeso, mi coronel Los españoles están erizados Viste, el coronel no manda a prender fogatas por gusto Eso, sigan prendiendo las fogatas Sí, comandante ¿Y por qué le dicen cuándo? Los cuándo, porque siempre están preguntando ¿Cuándo van a pasar por aquí? ¿Cuándo van a atacar? Son nuestros espías en los poblados Comandante, llegaron los tiradores y los ingenieros Que pasen, compay ¡Ja! Esto se pone bueno A prender fogatas ¡Ostras! Estamos recontrarrodeados Malditos manigüeros Nuestros esforzados soldados de la trocha Esperan por el material de guerra Y nosotros sin poder llevárselos Pero aquí el material está en manos seguras Los voluntarios vigilan toda la noche Iluminando toda la manigua Con esos poderosos reflectores Que convierten a la más perra y negra noche En un día de eso Luz de arco de carbón Y como siempre, allí Cubriendo con sus largas garras de fuego mortal Una más sin orden Calibre .30 De 300 tiros por minuto De la marina ¡Ja! Y a la entrada La sanguinaria y feroz Contra guerrilla volante ¡Mirad! Y a ver quién es el guapo De meterse en las aguas negras de Trancalapuesta Aguas arbañales Alimañas Y pestes espeluznantes Somos Y ves Inexnaplables Inexpugnables De verdad Esta noche vamos a entrar en Trancalapuesta Y vamos a llevarnos material de guerra Nos guiará el cuando Martini Que ha preparado la acción compatriota del poblado ¿Alguna pregunta? Coronel ¿Cómo vamos a pasar por el foso asqueroso este? Fácil Cuando los españoles mandaron hacer el foso Lo construimos nosotros Es una cañería de verdad Apertosa Y una falsa más lejos Que es por donde vamos a entrar Bueno, prepárense Ah Y esta noche Ni una velita encendía en el campamento Al fin se han ido los insurrectos Mañana temprano salimos con el material Para los heroicos Quintos peninsulares de la zocha Descansemos ¡Sentinel alerta! ¡Sentinel alerta! ¡Sentinel alerta! ¡Sentinel alerta! Aquí uno puede acostumbrarse a pronunciar mal Como los cubanos Quieren agua ¡Tambú! ¡Vente! Y no pronuncian la Z Aquí le toca Ya van dos veces Que me toca Hasta mañana, bonito ¡Vigila bien! ¡Sentinel alerta! Caballero No tomen nada que no sea material de guerra Y rápido Que no hay tiempo ¡Sentinel alerta! ¡Lito! ¡No fuimos! ¡Sentinel alerta! Aquí también alerta lo mismo ¿Qué decía yo, macho? ¿Has oído esa pronunciación? ¡Qué país! ¡Alarma! ¡Arriba! ¡Ecapen! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Especen! ¡Ánima! Nos vamos, coronel Gracias, compay Se fueron por ahí ¿Por ahí? ¡Seguid tras ellos! ¡Venga! ¡Adentro! ¡La contraguerrilla a volante! ¡Maldito manigüero! ¡Fu, fu, fu! ¡Fu, fu! ¡Fu! ¡Incendio! 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 A ver si nos cambiáis la dieta, tíos ¿Vieron eso, caballero? Los panchos se están modernizando Hasta tenían una alarma y todo, compay Coronel ¡Coronel! ¡Fue de disculpa mía! Nunca había visto uno Y no sabía que sonaban tanto Espero que me disculpen ¡Dímela ahora, Pepe! ¡Vaya, Pepito! ¡Barcándola ahora! Las dos y media O menos cuatro ¡Ey, Pepito! ¡Abrevala en veinte! 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 Gracias.